El joven Reudis Pérez Pravé no ha tenido descanso después del paso del huracán Irma por las cercanías de Baracoa. Aunque fue mucho menor el daño que el que nos dejó Mateo, la convocatoria sí fue rápida. La misión se nos dio el viernes a partir de las 3 de la tarde. Empezamos desde el aeropuerto de la ciudad de Baracoa hasta la zona de Yumurí. Ahora estamos aquí en la calle Máximo Gómez, Malecón y luego pasamos a la punta. Para seguir cumpliendo con la misión que nos está dando el gobierno de la higienización de la ciudad de Baracoa hasta la hora que sea necesario. Las limpiezas de las calles y recogidas de escombros originados por el evento natural ha marcado la vida de Reudis. Esto significa para mí un gran cumplimiento con la revolución, con nuestro comandante Fidel que no se encuentra, pero bueno, estamos ahí siguiendo sus pasos. Los trabajos de higienización en todo el municipio forman parte ya de la rutina después que pasa un fenómeno atmosférico por este territorio. Ahora Reudis Pérez Pravé se suma a los cientos de baracuenses decidido a apoyar al resto de las provincias cubanas que fueron afectadas por el huracán Irma. Preparándonos por si tenemos que ir a apoyar a otro municipio, otra provincia, Camagüey, Las Tunas, Ciego, estamos aquí, estamos dispuestos a ir, el tiempo que sea. Mientras, en la primera villa se trabaja con mucho amor para que vuelva a ser la añejada Baracoa, la bella ciudad primada de Cuba. Rolvis Yasser e Alberto Rodríguez Adames, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.